Hoy, a partir del mediodía, tendremos información sobre los nuevos ministerios, los nuevos ministros, que va a anunciar el presidente electo, don Rodrigo Chávez, transmisión de telediario a partir del mediodía, para que ustedes estén pendientes de esta misma señal, de Canal 8. Voy con Katherine Zúñiga, información de esta mañana, ya les hemos compartido con ustedes, hemos hablado mucho sobre este tema de estética, del trabajo que está haciendo un tatuador, pero mejor que Katherine cuente toda la historia, porque es además una muy bonita historia para este viernes. Katherine. Buenos días, don Henry, a usted, a los compañeros en estudio y a los amigos televidentes. Y es que como yo les dije hace algunos minutos, les tenía buenas noticias, y para eso vine a la Fundación Nacional de Solidaridad contra el Cáncer de Mama. Lo dije bien, sí. Bueno, estamos en la Fundación porque hay una campaña muy importante que se va a realizar y para eso nos acompaña doña Eugenia, que es la presidenta de Fundeso, y que nos explica un poco en qué consiste. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Les cuento primero un poquitito qué es lo que hace Fundeso. Su labor se enfoca en tres grandes áreas, antes, durante y después de la enfermedad. Y la actividad que vamos a tener estos días, viernes, sábado y domingo, es precisamente acerca de después de la enfermedad. La persona es diagnosticada con cáncer de mama, le hacen la mastectomía, quimioterapia, radioterapia, después la reconstrucción del seno. Y qué mejor manera de cerrar esa etapa, tan dolorosa de su vida, que un tatuaje de pezón y areola. Entonces, esta vez contamos con la colaboración maravillosa del tatuador argentino Diego Starópolis. Él es un tatuador muy conocido en Argentina y en Sudamérica y hace de todo tipo de tatuajes. Desde el 2015, el equipo de Diego Starópolis con la Fundación Mandinga Tattoo se ha abocado a tatuar de manera gratuita pezones y areolas a mujeres mastectomizadas. Ya lleva más de 1.700 mujeres tatuadas de esa manera. De hecho, durante la mañana de hoy, va a tatuar a la número 1.800. Ahora, doña Eugenia, ¿cuántas mujeres se planea abarcar en estos tres días? En estos tres días se van a tatuar más de 60 mujeres. De hecho, quedan unos poquitos espacios. Entonces, si alguna está interesada, puede escribir por WhatsApp al teléfono 8675-1406. De hecho, ya por ahí en pantalla les va a salir también el número para que las mujeres que estén interesadas se puedan inscribir. ¿Por qué es tan importante para la Fundación dar este apoyo, doña Eugenia? ¿Emocionalmente qué significa este tatuaje para las pacientes que pasan por esta enfermedad? Es cerrar un ciclo dolorosísimo. Es cerrar con broche de oro, literalmente. Entonces, es una gran oportunidad y le agradecemos muchísimo al tatuador Diego Starópolis. De hecho, él está recorriendo América en carrocasa con su familia, con su esposa y dos hijos. Salieron en diciembre desde Ushuaia al sur de Argentina y van a llegar hasta Alaska. Y en las ciudades contacta fundaciones relacionadas con el cáncer de mama y hace tatuajes gratis a muchísimas mujeres. Ahora, importante mencionar también, compañeros, que esto sería totalmente gratis. Es decir, estos tatuajes no tendrían ningún costo. Sería una ayuda que estaría dando tanto el tatuador así como también la fundación. Y les voy a repetir el número. No sé si ustedes, compañeros, me pueden ayudar a ponerlo en pantalla. Es 8-6-7-5-14-0-6. Lo repito nuevamente, 8-6-7-5-14-0-6. Ese es el número de Fundeso en donde va a estar este tatuador tanto hoy como mañana sábado y el domingo haciendo esta campaña. Adelante, Alejandro. Katerin, sabemos que Fundeso hace muchísimo más que eso y detrás tuyo hay un rotulito que dice tu cabello vale oro. ¿Podríamos aprovechar esta oportunidad que tenemos para comentarle a quienes necesitan del apoyo de alguna de las maneras en que Fundeso puede ayudar? Sí, bueno, también estaba hablando mi compañero de que estaba viendo el rótulo de tu cabello vale oro. ¿Cómo está esa campaña? ¿Qué tanta ayuda necesitan? ¿Qué días reciben a las personas que quieran donar? En este momento no estamos recibiendo cabello porque la última campaña fue tan exitosa que más bien vamos a esperar a octubre para abrirla nuevamente. Pero aquí en Fundeso se alquilan pelucas para pacientes que han perdido su cabello por la quimioterapia y se alquilan por 10.000 colones seis meses durante lo que dure su tratamiento. También tenemos un grupo de apoyo para pacientes de cáncer de mama y sobrevivientes que se reúnen todas las semanas, tienen el apoyo de una psicóloga. En realidad aquí atendemos de manera integral. Tenemos para el antes, que mencionaba, antes del cáncer de mama, para un diagnóstico temprano del cáncer de mama. Tenemos convenios con distintas clínicas radiológicas que hacen un precio especial para mamografía y ultrasonido de mamas para pacientes referidas por Fundeso. Cualquier persona puede venir y sacar su cita a través nuestro. Ya este lunes vamos a empezar nuestra atención presencial, que estuvimos dos años de pandemia mediante teletrabajo, pero ya volvemos a la normalidad. Así que bienvenidas a todas las que deseen utilizar nuestros servicios. Muchísimas gracias, doña Eugenia, por ampliarnos la información de lo que hace Fundeso, que es definitivamente una obra muy importante para estas mujeres, tanto que necesitan detectar el cáncer de mama, saber si lo tienen o no, así como también llevar este proceso y finalizarlo, como decía doña Eugenia, con broche de oro, con este tatuaje que significa tanto para ellas. Compañeros. Sí, Katherine, muchas gracias. Ahí está el teléfono, 8-6-7-5-14-0-6, porque todavía quedan posibilidades. Katherine, muy buena noticia, buena noticia para este día viernes. Avanza la mañana.